En época normal, un partido de béisbol en Japón, el deporte más popular del país, se asemeja a esto. Pero actualmente, debido al COVID, los estadios están limitados a una decena de miles de espectadores, con aficionados, con tapabocas y sin derecho a gritar en las tribunas. Un abre bocas del ambiente de los Juegos Olímpicos. Normalmente es más animado, todo el mundo motiva a los jugadores, pero ahora ya no es posible y me da un poco de tristeza. Antes aclamábamos a cada jugador, teníamos incluso un cántico para cada uno. Había tambores, trompetas. Mi hija pensaba que hoy podríamos, como de costumbre, cantar y gritar para motivar a los jugadores. Entonces está un poco decepcionada. Tras meses de duda, el comité organizador señaló, cada evento de los Juegos Olímpicos será limitado al 50% del público normal, sin superar los 10.000 espectadores. Reglas que ya se aplican en ciertos eventos deportivos en Japón, con un servicio de seguridad que reprime a los ruidosos. Alguien de seguridad vino a hacernos una advertencia hace un momento, pero no importa, queremos divertirnos. Jugadores no ganan sin nuestras arengas. Estos Juegos Olímpicos serán los menos festivos de la historia, pero Tokio desea que celebren la resiliencia del hombre contra el coronavirus, un deseo de sus aficionados. Ganaremos la batalla al coronavirus. Para ganar esta batalla, Japón trata de transmitir confianza, marcas en el suelo, a la salida de los estadios, el desinfectante por todas partes. En cuanto a los 70.000 participantes extranjeros, estarán encerrados en una burbuja, como estos atletas que se dirigen a una competencia de preparación. Separados de los japoneses por una cuerda, no pueden acercarse a la población. Necesito que retrocedan un poco. Claro, ¿cuáles son las reglas? Las reglas son que deben conservar la distancia, lo siento. ¿Por qué estos Juegos Olímpicos alimentan todos los temores? Los sondeos más recientes indicarían que entre el 60 y el 80% de los japoneses desean su anulación o un nuevo aplazamiento. Estoy preocupado. La llegada de extranjeros seguro tendrá un impacto. Hay variantes que pueden propagarse. ¿En este contexto vale la pena organizar estos Juegos Olímpicos? Japón está preocupado porque cuenta con muchos adultos mayores y dicha población ha sido poco vacunada. Tan solo el 7% de los japoneses han recibido sus dos dosis. El archipiélago es el más atrasado de los grandes países desarrollados. El colmo para este estado moderno que dispone de un excelente sistema de salud. Estos habitantes de Tokio han esperado durante meses. Estoy tranquila, ahora tengo muchas ganas de ir a un restaurante o quedarme en un hotel. O por qué no, pasar una noche en Disneylandia. Japón no ha logrado acelerar su proceso de homologación de vacunas, protocolo que los condujo a un largo periodo de pruebas domésticas. ¿Resultado? Tuvieron que esperar cinco largos meses de más que Reino Unido para empezar a usar las vacunas Moderna y AstraZeneca. Un escándalo administrativo y político para muchos médicos. Nosotros los médicos queríamos la vacuna lo más pronto posible, pero no sabíamos cuándo estarían disponibles las dosis. Entonces les preguntamos a las autoridades locales. Nos volcamos hacia la Asociación de Medicina, pero no sabían qué contestarnos. Nuestro gobierno está muy atrasado. Sí, habría sido necesario que les dieran dinero a las empresas farmacéuticas para ayudarlas a prepararse bien. Ellos siguen creyendo en la anulación de los Juegos. Desde hace semanas se están haciendo escuchar su rabia. Un evento como los Juegos Olímpicos debería ser organizado en calma y en paz, pero ahora estamos en plena pandemia. No es el momento adecuado. La prioridad es la vida de la gente. El gobierno no apoya los hospitales y prefiere usar dinero público para que una fracción de la población pueda divertirse. No es normal. Este dinero viene de nuestros impuestos, entonces creo que debería ser usado en nosotros por el bien común. Es como si buscáramos sembrar nuevas semillas del virus. En otoño la epidemia podría retomar fuerza y estar fuera de control. Tal vez se transforme en una gran catástrofe. Frente a la alcaldía de Tokio tratan de interpelar a los poderes públicos. Sus llamados no serán escuchados. El gobierno está decidido a ejecutar su compromiso. Yo creo que hay que hacer los Juegos. Es una responsabilidad de nuestro país. Recientemente la cantidad de nuevos contagios en Japón ha empezado a descender. El estado de urgencia en Tokio fue levantado. Ya nada parece poder impedir los Juegos.